Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañan aquí en El Corazón, desde El Corazón de la Colonia Condesa en Radio TV.MX. Y pues nada, antes, bueno, quiero que vean esto porque me voy a ir de compras a un lugar maravilloso, nada menos que con desvega. ¿Cómo están? Muy bien, querido Roberto, encantado de estar contigo con todos nuestros amigos. Y por supuesto, como lo dices muy bien, siempre las compras es algo que nos atrae, nos envuelve, nos seduce. Hombre, mujer, niño o lo que sea, tiene uno que estar comprando. Pero menos para que se te abra, te dé apetito, como dicen, se me haga agua. Sí, agua la boca. Vamos a ver esto. Las compras. Ay, sí. Y qué lugar, además, para hacer compras. Y de qué manera. Ante todo, quiero de verdad agradecer, como siempre, con todo el cariño, la presencia de nuestra querida amiga Begoña Fernández Arrubarrena. Ella es la encargada de toda la promoción, tanto turística como de este tipo de compras, enología, enoturismo, gastronomía, bueno, todo lo que es el turismo de la Oficina Española de Turismo de España. Sí, directamente. Por supuesto. Olé. Exacto. Exactamente. Begoña, gracias por estar con nosotros. Gracias Liz, gracias Roberto por esta invitación, siempre encantada de venir a visitarlos. Oye, con estas delicias, esa probadita, qué tal, se nos antojó, ¿no? Sí, a ver, pláticamente, ¿por qué ahora tenemos tan cerca Estados Unidos? Sí. Y con tanto amor. Mira, te voy a contar. ¿Cuál es la diferencia para que yo diga, bueno, de entrada irse a España, allá es una maravilla? Un deleite. Mira, te voy a contar lo que, los plus que podemos agregar para hacer nuestras compras en España, ¿no? Resulta que nosotros efectivamente por tener tan cerca Estados Unidos siempre ha sido como el modelo de vámonos de shopping a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Pero, este, el mexicano, ¿qué le pasa? Que tienes que llevar visa para entrar a Estados Unidos, ¿no? Ese es un tema. Un tema y más que nunca. Muy delicado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos estas, estos outlets en, tanto en Madrid como en Barcelona. Es una cadena de outlets que son 11 en total en Europa y China y dos de ellos se encuentran en territorio español. Nosotros hoy vamos a hablar del que tenemos en Madrid. Está a 25 minutos de Madrid. Está cerca, juntito. Exacto. Por la carretera Coruña puedes ir y en 25 minutos estás en un outlet que es un tipo villa, ¿no? Como su nombre lo dice, las Rosas Village. Sí. Y vas a tener una cantidad de oferta para compras maravillosa, ¿no? Exacto. Pero, aparte, estamos hablando de que vas a tener, España se ha puesto mucho de moda en cuanto a compras, todo por este fenómeno de, de moda retail, ¿no? Sí. Del grupo Inditex, entonces la gente va buscando mucho. Pero, aparte de ese tipo de, de moda, está la moda de gran lujo, ¿no? Claro. Y de grandes marcas, tanto de diseñadores españoles como de diseñadores internacionales. Sí. Por ejemplo, tenemos a, bueno, uno de mis favoritos, Roberto Berino. Bueno, Roberto Berino, que tiene ropa maravillosa. Bueno, ella es venezolana. Pero, este. Perdón, Purificación García. Purificación García. Se me fue, se me fue por la cuestión de que es una misma agencia de relaciones públicas. No, no, no. Purificación García, que además tiene, además es una, su diseño es para todo, para todo momento, para las mujeres. Yo creo que sí. Y aparte, ¿sabes qué? Es como muy vanguardista. No es unos precios excesivamente costosos. Entonces, la verdad, es como muy accesible, ¿no? Y lo que tienes aquí en el outlet es que es un tipo de moda que no es el típico outlet que tiene cuatro, ocho temporadas atrás que te puedes encontrar con una chamarra de hace diez años. Sí, no. No, aquí la maravilla es que tienes una temporada o máximo dos. Claro. Y tienes descuentos del sesenta y setenta por ciento de descuento, ¿no? Tengo que decir que nosotros en los outlets, el turista mexicano está como segundo lugar de gasto en los outlets después del chino. O sea, seguimos con la fama y seguiremos y seguiremos. Y te voy a decir, yo, mira, ella que es española, ella dice, seguiremos. No, y te voy a decir una cosa que, exactamente, que luego crees, ¿sabes qué pasa? Que luego crees tú que el turista mexicano no gasta. No, o sea, gasta y cuando sale, gasta bien y va a buenos hoteles y va a buenos restaurantes y le encantan las marcas. Por supuesto. Entonces, la verdad. Y es que además de las marcas, que son muy buenas marcas las que han mencionado, tenemos que decírselos a mí. Jesús del Pozo. Oye, bueno, Adolfo Domínguez a mí me encanta. También, también me gusta. Bueno, Mango, bueno, ¿qué te digo? Son marcas, a lo mejor, que son de tendencia del momento, pero hay un tema que es muy importante y no me van a dejar mentir. Los textiles, la ropa española, de verdad, la dejas porque te cansa, no porque se acabe. Exacto. Tienen un control de calidad impresionante. Y además hay sacos, abrigos, que ahorita es una temporada, pero son sacos o abrigos que te van a durar para siempre, si quieres, y son muy clásicos. Es que la verdad, sí, hay moda clásica, ¿no?, que puedes usar año con año. Claro. Y que no va pasando de moda, ¿no? Entonces, la verdad, siempre estás, este, en la actualidad con lo que te compres, ¿no? Exacto. Pero eso que mencionas me parece muy bueno porque sí pasa mucho en Estados Unidos o incluso aquí en México. O sea, los poquitos malls que hay en outlets, definitivamente vas a rascarle lo que ya no quieres. O que nadie quiso, o sea, literal. Sí, literal. O incluso prendas que ya están maltratadas o que... Tienen defectos. Que te lo estás llevando porque, pues, el precio es ínfimo, ¿no? Claro, y muchas veces sabes que esos outlets pasa que o le falta un botón o tiene roto. O donde le pusieron la alarma, ¿no?, o cosas así. Aquí no. Es 100% calidad y te digo, puedes encontrar 60, 70% de descuento. Imagínate. Y luego, por ejemplo, si tú quieres programar una cita directa en los outlets, te podemos poner auto con chofer, ¿no?, para que te vaya a buscar y para que te vaya a dejar de nuevo por la tarde. Y luego también tenemos servicio de autobús de lujo que sale de frente del Palacio de Oriente en tres horarios de ida, que pueden ser las 11, las 3 y las 5 de la tarde. Y luego el regreso tienes también dos trayectos que son a las 3 de la tarde o bien a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, la verdad es como una experiencia porque aparte el lugar es maravilloso. Cuando tienes gastronomía de alto nivel, tienes lugares para tomar café, para tomar té, para hacerte un masaje de manos, para hacerte un peeling facial, o si te quieres maquillar. Hay zona de niños, también hay zona por si llevas al marido y se quiere quedar en un sitio un poco más tranquila en lo que tú gastas. Como deben de ser realmente las compras, porque si no se siente uno bastante presionada. Entonces, la verdad es que hemos tratado con este tipo de outlets, ¿no?, hacer como una experiencia maravillosa. Eso te voy a decir. Se conjuga todo, es salirte un poco o bastante, ¿verdad?, aunque son 25 minutos, de lo que es Madrid y de lo que has estado haciendo. Y te vas y tienes toda la experiencia de disfrutar un lugar muy agradable, muy bonito, como ya vimos que es. De ver, además, diferentes tipos y marcas de ropa, checar tus precios, como dices bien que el marido, que incluso los niños estén entretenidos. Tu compre y compre, muy feliz. Y la posibilidad de irte en la mañana y regresar en la noche. Sí, y aparte puedes pedir, o sea, tenemos un concierge, también tienes personal shopper si quieres. Eso está muy bien. Y luego también hay un centro. ¿Ese servicio lo pagas o ya está? Es gratuito. Mira, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando te contrata, esto es para agencia de viajes, ¿no? Claro. Si tú quieres darle un servicio especial a tu cliente, pues bueno, le contratas el chofer, le das una bolsita con su ticket de 10% de descuento adicional. En ciertos, en ciertos productos que no tienen, este, tanto descuento. Les puedes poner un ticket para hacer un snack gratuito. Ok. Bueno, también tenemos internet en toda la plaza. Que eso es buenísimo. En todo el pueblo, este, gratuito. Entonces, la verdad, son como plus que vas dando, te digo, para hacer una experiencia grata y que regrese la gente contenta, ¿no? Y puedas estar ahí disfrutando un día diferente a no estar por la calle como puedes ir aquí con gente, con tumulto y todo esto, ¿no? Muy agradable. Sí. Yo creo que España está de moda en muchos aspectos. A mí me encanta. Es muy vigente. Me gustan muchas cosas. Pero se están poniendo las pilas a nivel turístico, gastronómico, eno gastronómico, de una manera impresionante. Este es un muy buen ejemplo porque antes era como un secreto a voces, las rosas. Sí. Oíamos las rosas y yo decía, ¿qué es eso de las rosas? Sí. Y ahora que están haciendo esta promoción de darlo a conocer, Begoña, pero que además nuestros amigos y amigas que nos escuchan y ven puedan ir con su agente de viajes y solicitarle estos servicios. Claro. De esta manera, al mexicano nos encanta comprar, nos encanta viajar. Sí. Pero nos gusta peladita y en la boca. Nada de que, sí, ¿a poco no? Nada de que me tengo que parar a no sé dónde. No, díganme qué hago y háganme todo lo demás ustedes. Bueno, ahora que estás hablando tú de esto, tengo que decir dos puntos que son muy importantes. Uno que es, se quitó el límite, nosotros antes en España, para que pudieras hacer la devolución del IVA. Ah, el D-Tax famoso. Ah, de verdad, sí es cierto. Tenías que hacer una compra mayor a 90,17 euros. Sí. Esto se eliminó. Ah, qué bien. Y te voy a poner como un ejemplo, por ejemplo, en Francia, para que te devuelvan el IVA, tienes que hacer una compra superior a 175,01 euros. Entonces, la verdad, eso es un plus. Ya de entrada es un gancho buenísimo. Y luego, otra cosa de lo que dices tú, que a los mexicanos les gusta que esté todo sobre bandeja. Este, los horarios que tienes de las oficinas para tax refund en el aeropuerto son muchísimo más amplios en España que en cualquier ciudad europea, ¿no? Yo acabo de estar en Alemania y no tenía que hacer ningún trámite, pero me fijé y las oficinas estaban cerradas. Para vuelos nocturnos, llegas y te encuentras, exactamente. No, 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 pues está grave. Y además, con todo respeto, Alemania es muchísimo más caro que España. Claro. O sea, tienen una moneda única que es el euro, pero tú te das cuenta de las diferentes economías y además, con todo respeto también para Alemania, pues, a mí la moda me gusta la española, me gusta la italiana, la francesa. Pero generalmente hay más cultura en cuestión de moda, exactamente, sí, el estilismo es otra cosa, sí, es otro tipo de España. Tiene mucha más historia. Claro. Entonces, por esa razón, ¿no? Y además de que a mí lo que me gusta también es esta cuestión de que ha hecho marcas totalmente accesibles. Sí. Digo, las que mencionamos, por ejemplo, la… De Inditex. No, bueno, un poco más arriba. Sí, que son de más nivel, pero te digo, de grupo Inditex puedes ir a la moda. Claro. Con ropa, pues, de lo que hemos hablado, ¿no? Sí. O sea, a ver, que a todas estas tiendas que hoy en día para… Uterque. Para toda la gente está como muy accesible, la gente puede ir muy de moda sin tener que gastar grandes cantidades, ¿no? Es más económico en un momento dado o es similar. Lo que yo puedo encontrar, estoy pensando en los jóvenes, en las jovencitas, que dicen, a ver, mamá, tú te vas a comprar un saco de 500 euros, a mí dame los 500 euros y me llevo dos maletas. Claro, claro. Porque, claro, los chicos y las chicas están cambiando constantemente. Prefieren cantidad a calidad, pero aquí lo bueno es que encuentras calidad también con precio, ¿no? Exacto. Entonces, es un plus que puedes tener ahí. El precio, por ejemplo, de todas las marcas de Inditex que están en las rosas, obviamente está 70 abajo, 60 abajo de cualquier tienda. Claro, exacto, puedes encontrar ropa muchísimo más barata, te digo, con 60, 70% de descuento en todas estas tiendas, ¿no? Increíble. Pues te digo, en cuestas hay ofertas, también perfumería, sí, tienes todo tipo de productos en las rosas y en las rocas. O sea, por ejemplo, cosméticos, así, mira, que eso es fantástico. Y de marcas internacionales como lo Chitán o cosas así, puedes encontrar también, ¿no? Ahí en las rosas. Sí. Y es muy, está, como te dijera, no necesita uno tener casi casi que una guía, uno llega con su mapita y sabes dónde está cada tienda. Exactamente, te van a dar, te digo, a la entrada te van a dar una bolsita con tu folletito, donde viene todo el mapita. Ya de una vez nos lo quedamos porque es lo que vamos a hacer. Aquí se los dejo con las tiendas y las marcas que manejan y, bueno, todos los servicios que puedes encontrar adicionales, ¿no? Exactamente. O sea, que la verdad es que, claro que sí. A ver, vamos a ver qué. A ver, ve, checa. Bueno, de entrada también tiene esta cuestión que muchas veces se les olvida en la audio que tú mencionabas, en los malls de los outlets, que es la calidad de las comidas. Ay, sí. Te digo, tienes una gran variedad de gastronomía con estrellas Michelin o te puedes también ir a una cafetería a tomar unas tapas. Que son muy buenas. O te digo, te puedes sentar en un café o en una tienda de té para tomarte algo. Unas cañas. Exactamente. Un buen vino. Hay interiores y hay terrazas igualmente. Ay, qué lindo. Aparte, al estar en la sierra, tienes una vista, una terraza maravillosa de una vista maravillosa de Madrid. Ay, qué bonito. Que la verdad es que sí se antoja muchísimo, ¿no? Se pueden meter a la aplicación. Y sobre todo también, por ejemplo, alguna de las que ya mencionamos, Adolfo Domínguez, está Armani también. Armani también. Bimba y Lola, que también tiene una moda para las cosas. Bimba y Lola, fíjate que al principio era una tienda súper chiquitita la que estaba en Las Rosas. Y bueno, la gente de verdad hacía fila. Aquí ha crecido, ¿no sabes? Una enorme. Bueno, pues creció tanto que tuvieron que coger otro local y ya ahora es una tienda que de todas formas les queda pequeña porque la verdad Bimba y Lola ha sido una marca que ha arrasado últimamente. Aquí en México, con todo respeto, es costosísima, ¿eh? Bimba y Lola. Pues mira, ya no es tan alto los precios y la verdad, bueno, aquí en Outlet, pues te puedes hacer una bolsa súper económica, la verdad, ¿no? Entonces sí. Los accesorios, me gustan mucho los accesorios de Bimba y Lola. Sí, tiene collares y punteros. Y en el caso acá tienen, bueno, tienen a Bulgari, tienen a Toast, tienen a Swatch, Sorosky. Está Bulgari. No te creo. Sting Madden, Samsonite, Mont Blanc, Jimmy Choo, para todas las amantes de los zapatos, ¿verdad? Casi que dicen, no tengo que ponerme, claro. Te digo, tienes una oferta súper extensa, tanto moda española, de retail también, como de grandes marcas internacionales y españolas. ¿La verdad está? ¿Kalvik? 9 tiene 5, obviamente, pues imagínate en España. Claro, no, tiene que estar, dale, me encanta. Sí, o sea, eso, te digo, hay marcas que aún teniendo el descuento, pues te pueden salir productos un poco más caros, pero que te puedes hacer de una bolsa para toda tu vida. Claro. ¿No? Claro, con materiales. Una bolsa que te va a durar toda la vida una piel maravillosa. Sí, los accesorios es maravilloso. Si algo tienen, además, que trabajan la piel de una forma increíble, que lo tocas pareciera tela y es piel. Claro. Y lo dices muy bien, una moda clásica en un momento dado o muy trendy, muy que esté del momento. Sí, depende de tu estilo, encuentras de todo, ¿no? Y aquí, obviamente, después de haber comprado ahí con esos precios, yo todavía hago mi Ditax en el aeropuerto. Por supuesto, sí, entonces te digo. Y aparte, otra cosa que tenemos que la verdad es como para presumirlo, que están poniendo tipo cajeros automáticos para hacer tu tax refund por medio de cajero. Lo puedes hacer ahí, que es muy bueno, y también lo puedes hacer todo el trámite en las oficinas de correos. Entonces, la verdad es que cuando llegas al aeropuerto, por eso ya no hay tanta fila. Hace años tú llegabas y decías. No, era una locura. Tienes que ir cuatro horas antes y tenías que abrir ahí la maleta y bueno, era todo un show. Exacto. Y sabes qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos registrado como al mexicano en segundo lugar. Pero es una cantidad, que te voy a decir, que podría ir a variar muchísimo, porque muchos de los mexicanos, y por lo que hablábamos antes, no hacen el tax refund. Además. Por eso, por decir, ay, no, es que yo ahora ya parla. Si no nos gusta. No, sí, en serio. Entonces, esa gente se queda ahí volando y son cifras que el Global Destination Index no nos lo registra, ¿no? Porque eso lo hacen por dos sistemas. Uno por la devolución del IVA y otro también por el gasto de tarjeta de crédito. Entonces, ahí en el gasto de tarjeta, por medio de tarjeta, te puedes dar cuenta. Saben por la terminación de dónde son. Pero de tax refund no, porque te digo, no toda la gente mexicana está acostumbrada a hacer lo del tax. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que acaba de regresar y regresó de España. Y me dijo, ah, no, de ninguna manera. Dice, yo llegué al aeropuerto ya con mis formas listas y no me importa. Me hacen todo, dice, ¿y qué crees? Dice, mi marido me decía, ay, ya déjalo, ya vámonos. No, porque yo quiero, los impuestos son para mí. Yo ni vivo aquí. Acabó, no te hago el cuento más largo. Y con lo que le devolvieron, se fue a meter al duty free todavía. No, y es que aparte, hoy en día, la verdad, antes era como un trámite tremendo y engorroso. Y te decían, denos su dirección, que nosotros le mandamos el cheque. Y luego no llegaba nada. A lo mejor no llegaba, o a lo mejor llegaba tres meses después. No de España, pero de Canadá me llegó a pasar dos veces que no me mandaron nunca nada. Y hoy en día, o sea, que lo quieres en tu tarjeta, perfecto, en tu tarjeta. Lo quieres en efectivo. Entonces, mucha gente lo que hace es eso, con el efectivo, pues se van al duty free. Claro. Entonces, pues bueno, otra compra más. Como si fueran regalos adicionales, por parte de España. Exacto. Le fue maravilloso. La verdad es que sí. ¿Sabes qué? Se nota, y yo creo, es una realidad, y lo dijo Felipe González, que fue el primer presidente después de la transición española. Ustedes obviamente saben mucho más de esto. Pero él lo decía, el país, España, gracias al turismo salió adelante. Sí. Se abocaron todas las instituciones, toda la gente realmente a hacer lo suyo, pero además a pensar de qué manera aduanas, de qué manera carga, de qué manera industria. Estaban enfocadas hacia el turismo. Claro. La puerta de entrada a Europa, sin duda alguna, es la de España. Para más, es España. Sí. Y más quienes somos hispanoparlantes. Sí, claro. Es mucho más sencillo, ¿no? Sí, la verdad el idioma ayuda muchísimo y tengo que decir, y es un dato súper importante y del que estamos súper orgullosos, es que España estaba en tercer lugar de turistas, de recepción de turistas. Sí. Y este año pasamos a ser el número dos, desbancando a Estados Unidos, con un 81,6 millones de visitantes al año. Entonces, la verdad es que sí, España siempre ha sido un país como muy acogedor y para el mexicano siempre ha sido muy bien recibido. Pues es nuestra casa. Muy bien recibido. El idioma ayuda mucho. La verdad es que tenemos frecuencias de vuelos, tanto de Iberia como de Aeroméxico. Estoy impresionada, hasta tres vuelos al día. Tres vuelos al día. Sí, 17 frecuencias, 19 frecuencias de Iberia. De Iberia, sí. Y Aeroméxico, porque ahora acaba de comprar aviones y va a meter otra ruta, pero tenemos vuelos con 14 frecuencias. Increíble. Entonces, la verdad es que tienes vuelo por la mañana, vuelo a mediodía, vuelo por la noche, lo que mejor te acomode a tu itinerario. Y es eso, ¿no? Que todo, tanto los paquetes como los turistas que van por individual, la verdad es que la puerta de entrada es Madrid, ¿no? Sí, ya de ahí te quedas un día. Ya de ahí puede que vayan a Europa y eso es lo que tú quieras, pero la entrada, ¿no? Al tener tanto vuelo, y es que la verdad es que los vuelos van llenos. Y los precios. Ojo que de repente hay unas ofertas increíbles de precio. Sí. Que dices por 800 euros redondo México, Madrid, México. Bueno, aunque no tenga que irme, voy con ese precio. Claro. A ver qué me invento. No, ya no tengo que inventarme, ahora voy a Las Rosas. Exacto. Ahí tienes un pretexto muy bueno para ir. Y además me imagino que cuando termina una temporada, se pone todavía más económico, ¿no? Claro, y aparte sabes. El sale over sale. Te voy a decir una cosa, la semana pasada, el jueves, hubo una venta especial. Entonces, a ti te daban tu folleto en la entrada y había tiendas, no participaban todas, pero había tiendas que te ponían una llave dorada en la entrada. Sí. Y eso. Otra oferta. Era 15% más. De los precios registrados. De los precios registrados. Entonces, de verdad es que entrabas a no sea el ganso y te comprabas un abrigo maravilloso, que decimos clásico. Sí, me encanta, me encanta el ganso. Por 90 euros. Claro. Y estaba etiquetado a lo mejor en 450, ¿no? Así es. Entonces, la verdad sí son ofertas que valen la pena. Te digo, no es, es un outlet, pero no es el típico outlet al que estamos acostumbrados, ¿no? Muy grande, de muchas cosas chafas. No. Yo no soporto, aparte no soporto las enormes multitudes. Sí, y estarte peleando por algo que no vale la pena. Sí, que no vale la pena. Son compras de categoría, la verdad. De mucha categoría con esas marcas. Entonces, la verdad sí vale la pena, porque independientemente que te compres una cosa, ya con eso te apuesto que ganaste. Claro, ya es ganancia. Sales ganando, sí. Dime una cosa, Bego, por ejemplo, para nuestros amigos que nos ven, que nos oyen, ¿a qué página pueden entrar o quién les puede dar información? Claro que sí. Mira, de todas formas, tenemos una aplicación que puedes bajarte en tu celular. Que se llama las rosas villas. 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 O sea, rosas con zeta, por favor. Exacto. Ajá, rosas. Y villaje, para que. Sí. Para, con doble L, ¿no? Ajá, punto E-S. Sí, y ahí te bajas la aplicación, puedes pedir todos los servicios que requieras. Te digo, hay también de traductor de idiomas. Está muy bien, para la gente. Exacto, para la gente que no habla castellano, que nos ve por otros lugares. Entonces, te digo, es como una visita muy completa y es una experiencia, este, que van a salir, sí, que van a salir muy relajados, con cosas bonitas y van a salir contentos. O sea, ¿no? Entonces, aprovechaste tu viaje. Vas a gastar lo demás en tu viaje, ¿no? Exacto. Está padre. No hay todavía el D-Tax. Y aparte. No te arregles. Ay, esta tos, que nos pasa. No, a ver, es que a mí me dio un enfriamiento. Sí o no, están los días locos. Ahorita lo comentábamos. ¿Ah, sí? Y ofrezco una gran disculpa. No me he dado cuenta. Yo hasta dije, no, bueno, yo hasta dije, mejor no entro hoy al aire que platiquen Begoña y mi querido, pero no me pude contener. Sí, es que tienes las cuatro estaciones en los días. Todo en un día. Entonces, no sabes ni qué ponerte. Sales tempranísimo y está a 11, 9 grados. Ajá. Luego sube a 25, 27. Luego vuelve a avanzar. Oye, entonces vivimos en diferente país porque yo no notaba nada de eso. Pues yo creo que tienes un cremostato maravilloso que se adapta a todo, querido. Pero sí, sí, sí. Porque el clima está loco. Sí cambia la temperatura en todo el día, ¿no? ¿Verdad? Sí, últimamente sí. Y yo lo reconozco, yo me enfríe. Entonces traigo más tos que de costumbre. Disculpa. Bueno, pero se te va a quitar con que pienses que vas a ir a las rosas. Sí, vámonos a las rosas. Te avientas un viaje padrísimo. Sí, no, no, no. A España. Totalmente la cultura española es otra cosa. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que es que combinas todo. O sea, no es que vayas a hacer un viaje única y exclusivamente a compras. Sí, claro. ¿No? Sino que tienes una… Pero puede ser un bonito pretexto. Bueno, es un pretexto maravilloso, pero en España puedes encontrar infinidad de cosas como pueden ser cultura, con más de mil quinientos, con más de novecientos museos en España. Puedes encontrar gastronomía, vinos, turismo religioso, puedes hacer un camino de Santiago y haces tu camino místico. O sea, puedes hacer turismo rural. Y escucho mucho que ahora como nunca se está poniendo de moda, ¿eh? ¿Sabes qué? Bueno, tantas necesidades que todos tenemos. Exacto, puede ser algo como en plan católicos y tú eres católico, pero aparte no solo es para católicos, ¿no? El viaje del camino de Santiago es un camino místico que te hace reencontrarte y la verdad es que te hace vivir una experiencia maravillosa. Y el eslogan que tiene Camino de Santiago, que a mí me encanta, es que tú empiezas siendo una persona y terminas siendo otra, ¿no? Totalmente. Fíjate que lindo, ¿verdad? No, mi gana. Ay, bueno, podemos hacerlo. Tenemos que aplicarnos. Vamos bien religiosos, bien espirituales y luego bien materiales nos vamos a las rosas. Ay, ni modo. Uno es humano. Sí. Yo no soy hipócrita. Digo la verdad. Otra cosa, Begoña. Tienes todas las opciones. De verdad, y a mí, ¿sabes qué me gustó mucho? Me llegó la información, creo que por ahí la tienes también, querido Roberto. Hay ahorita un festival maravilloso de Rioja, que sabemos que son unos vinos espectaculares, en la Hacienda de los Morales. Sí, mire, inauguramos el martes, está abierta a todo el público en horario de comida y de cena. Sí. Trajimos a las tres hermanas chefs, que son Marijose, Mónica y Isabel, Loro. Loro. La variedad de vinos de Rioja, pues bueno, es una experiencia también maravillosa, ¿no? Entonces los esperamos en la Hacienda de los Morales. Es que está delicioso. La verdad, muy rico. A mí me encanta, ustedes lo saben, el vino tinto, el mejor blanco para mí es un tinto y los vinos de Rioja son espectaculares. Claro. Y algo me comentaron que, por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, Rioja no sacaba vinos blancos. Y están sacando unos vinos blancos. Sí, con una uva nueva. Una uva que es de ahí, que brotó solita. Sí. Ya no me acuerdo el nombre. Pero algo espectacular y sabe, el vino tiene un poco, dicen en Italia frisante, es un poco como con... Acidez, ¿no? Muy rico, muy fresco, buenísimo. Y claro, los clásicos vinos de Rioja, tintos, que son una maravilla. Claro que sí. Y no hay que perdérselo. La verdad es que la Hacienda de los Morales maneja una carta de vinos muy amplia y todo lo que son vinos españoles de Rioja y de otros lugares, obviamente ahora con las jornadas gastronómicas de la Rioja, están enfocados en productos de la Rioja. Pero tienes una gran cantidad de opciones que puedes tú solicitar durante tu estancia en la Hacienda, ¿no? Y es que está bien eso, ¿a poco no? Pues sí. ¿A que se apetece? Vámonos a las rosas, definitivamente. Vámonos a las rosas. Vámonos a las rosas, queremos ir. Oye, pues qué bueno que veniste con nosotros, Magoña. Muchísimas gracias, Roberto. Ahí en la, te digo, en la aplicación pueden encontrar todo y de todas formas nosotros en la oficina con muchísimo gusto estamos para servirles y atenderles y ayudarles para que todo su planeación de su viaje sea maravilloso y regresen felices y contentos. Y aparte puedan repetir y nos recomienden. Por supuesto que eso es lo importante. Pues ahí está, acaban de escuchar a Begoña Fernández Arrubarena, ¿verdad? Sí. Que ella es encargada precisamente de la promoción de este lugar tan maravilloso que es España directamente desde la Embajada de España. Liz. Querido Roberto, querida Begoña. Gracias. Y amigos todos. Disculpen la tos, la próxima vengo sin tos. Bueno, pues ahí está. Estamos aquí en la buena vida, ¿eh? No se vayan. 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 No se vayan.